Música Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy vamos a hacer una manualidad muy sencilla pero que queda muy resultona Vamos a decorar un aro de bordar para hacer pues eso una decoración sencilla para una pared esa pared en blanco que no sabes muy bien que poner que no quieres poner nada muy serio que tampoco te quieres gastar el dinero pero bueno, pues tengo aquí un aro de bordar esto es un aro de bordar, lo podemos encontrar en cualquier chino en cualquier... todo así un trozo de tela, os recomiendo que sea una tela lisa ¿vale? yo he cogido este piqué blanco pero podéis coger cualquier tela que sea lisa y tengo aquí, mirad, pompones de colores de colores y de diferentes tamaños y tengo aquí una hoja de papel lo primero que yo voy a hacer es doblar mi hoja de papel por la mitad y voy a dibujar en mi hoja de papel dependiendo el tamaño que no sea excesivamente grande o gay entre aquí y aquí más o menos aquí voy a dibujar la mitad de un corazón y voy a coger mis tijeras de papel y lo recorto voy a coger mi tela en este caso ya os digo es un piqué blanco liso pero podéis coger... yo os recomiendo te las lisas porque si vamos a poner algo con dibujo encima recomiendo te las lisas ponemos nuestra tela sobre el aro interior le ponemos el aro exterior aquí apretamos que se nos quede bien tenso la tela tiramos un poquito más de nuestra tela para tensarla esto es así y voy a recortar la tela que me sobra lo ideal sería darle una gota de pegamento por aquí detrás y luego recortar lo sobrante pero no quiero pegarlo si vosotras queréis pegarlo adelante pero yo no quiero yo quiero poder quitar esta decoración y volver a utilizar este aro cuando me dé a mí la ganada para otra cosa y ahora que ya tengo voy a ir aquí utilizando la parte del tornillo como en la parte superior porque más que nada porque por en este hueco lo voy a poder colgar entonces voy a centrar mi motivo aquí y voy a utilizar otra mina con un color menos llamativo que es el rosa que he usado antes centro mi motivo y lo marco sin apretar en la tela porque si no la saco del marco la saco del bastidor bien ya tengo mi motivo centrado y ahora voy a coger mi pistola de cola caliente que la tengo aquí y voy a coger los pompones más chiquititos los pompones chiquititos de colores y voy a empezar a poner por todo el contorno de la figura que acabo de hacer alternando los colores los pompones chiquititos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno ya tengo mis pompones pegados Voy a guardarlos porque esto está vivo Esto sale corriendo en todas las direcciones Así que lo guardamos, lo voy a cerrar con una pinza Para no tener pompones por toda la casa Le vamos a añadir algo más Bueno, yo tengo aquí, mira, tengo goma eva Yo no soy especialmente fan de la goma eva Bueno, no soy una fan ahí absoluta de la goma eva Pero bueno, lo podemos apañar con ella Y hacer unas cuantas cosas bastante interesantes Mira, tengo aquí un... Esto es una de las pesas para patrones que hice hace mucho Os dejo el enlace por algún lado Os va a aparecer el enlace a ese video Como hacer pesas para patrones fáciles Y lo voy a utilizar como base para recortar un círculo Tengo este círculo Y entonces lo voy a dividir en ocho partes ¿Vale? Con un pastel igual Ahí Y ahora estas partes de arriba le voy a hacer una curva Así Esto hay gente que lo hace Tienen una máquina que corta estas cosas Para la gente que hace scrapbooking Esas máquinas son muy prácticas Pero como yo no hago scrapbooking Y hago estas cosas Digo, ¿sabes? Pues con esto me apaño Claro, esas máquinas tú le metes el diseño O le metes ellos... Esas máquinas Son para cortar piezas de forma muy perfecta Te cortan estrellas, corazones Depende de lo que le metas tú a la máquina ¿Vale? Pero bueno, pues yo hago mis patrones en papel Y yo me apaño Yo tengo aquí mi plantilla Esto es una plantilla Entonces A ver, que yo ponga algo aquí Para que no se me... Las tijeras Para que no se me enrollen Ahí Y voy a poner mi plantilla aquí Y mirad Tengo aquí un punzón Estos son de los de hacerse las uñas Tienen la punta Una más ancha Otra más finita Pero yo... Estos son para decorar uñas Yo no los uso para eso Yo los uso para cualquier otra cosa Pongo mi plantilla aquí Y la voy a marcar Con el punzón sobre la goma eva La marco por el punzón Porque si la marcara con un lápiz La goma eva se me queda manchada Con un bolígrafo La goma eva se queda manchada Voy a hacer tres flores Y las voy a recortar Para cada flor Tengo que hacer tres veces este patrón Así que Como quiero tres flores Ya tengo todas mis bases de flores hechas Entonces yo ahora Les voy a cortar una línea Mirad Les corto una línea Hacia el centro Pero sin llegar al centro del todo Para separar los pétalos De mis flores Ahí ¿Ves? Pues voy a hacerlo con todas Y ahora tenemos aquí Nuestras flores ¿Verdad? Y entonces con ayuda de la plancha Cuidado con el calor ¿Vale? Que no esté al máximo Id probando temperaturas Empezad por el mínimo Y subiendo temperaturas Como necesitéis Mirad Le ponemos Uno de los De los Parte de las flores Sobre la plancha ¿Veis como se está curvando por el calor? Y cuando tiene una cierta curva La retiro Lo voy a hacer con todos Los conjuntos Los partes de flor Estas que tengo aquí Cuando tiene curva Las quito Recordad que la goma eva Se moldea bien con el calor Que al fin y al cabo Es un foam Plástico Ahora que ya tengo todas mis Mis partes curvadas ¿Vale? Lo tengo todo curvado Mirad Voy a coger Cojo un pétalo Le pongo una gotita de cola Esto es demasiado A ver Solo Gotita Y pego uno sobre el otro ¿Vale? Los pego uno sobre otro Ahí Pégate, pégate A mi dedo no Y los vamos a ir pegando Lo vamos a ir pegando Sobre sí mismo Y el último pétalo También monta El primero sobre el último Ok Cojo un segundo pétalo Le pongo una gotita de cola En el medio Y pego La primera fila De hojas Sobre la segunda Y también las voy pegando Y también las voy pegando Y vamos a hacer lo mismo Con nuestro tercer juego de pétalos Ahora que tengo todos los pétalos montados Voy a coger Mira Tengo aquí Alfileres de estos que son perlitas Que son Estos son baratos Esto es malo No es como Como mis otros alfileres Que tengo aquí De cabeza de cristal Sino que estos son De plástico Con un perladito En lo alto Pues voy a atravesar Mi flor Tengo terminadas mis tres flores Hay alguna que la he cerrado más La flor inicial Y otra la he cerrado un poquito menos Así que Les voy a quitar este exceso De Del alfiler Cuidado cuando hagáis estas cosas Yo os recomendaría que llevareis gafas Yo os recomendaría que llevareis gafas ¿Vale? Cuando cortamos alambres Cuando hacemos este tipo de cosas Mejor llevad unas gafas puestas Yo es que sin las gafas no veo Con lo cual Pero veis Salta Salta y uno nunca tiene muy claro Hacia donde va a saltar Así que Mejor unas gafas puestas Bueno pues voy a coger Mi Mi marco Y vamos a ponerle aquí Ahí O Yo creo que aquí Ahí Venga Entonces Vamos a poner Cola caliente Aquí En la tela Uno Voy a ponerle Con el segundo Al lado En la tela Aquí Y el tercero Aquí Esto es Aquí Pegado Terminado Nuestro adorno Yo creo que es súper primaveral Y va a quedar perfecto En cualquier rincón de la casa Pero sobre todo Para una habitación Para un bebé O para una niña O para nosotros A mí estas cosas me gustan ¿Qué queréis que os diga? Es que me gustan Que soy muy hortera Que pues sí Pues seguramente Pero me gustan Y esto es todo por hoy Así que ya sabes Si te ha gustado Clica en me gusta Suscríbete a mi canal Comparte este vídeo Por todas las redes sociales Nos vemos el lunes Con otro vídeo Slitswights ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!